Bueno, Agustín Santandrea, jugador del azulado. Agustín, contanos cómo viste el debut en el Federal B. Hola, primero, buenas tardes. Yo creo que lo vi bastante bien. Por ahí creí que nos íbamos a encontrar con algo más, cómo te puedo decir, con un club más difícil de rival, pero creo que nosotros salimos convencidos como salimos siempre y creo que pudimos hacer un buen partido. Sirve este empate más que nada pensando en cómo fue el desarrollo del partido, que se le plantaron de igual a igual a un equipo como Everton, que decías vos por ahí, hoy no tuvo el mejor de sus partidos y todos esperábamos un poco más del decano, pero me parece que la imagen de Kriva hoy es muy positiva, por lo menos lo que dejó el equipo. Así es, coincido con vos en que creo que hicimos las cosas bien, si no por ahí nos vamos un poco tristes porque no nos conformamos con el empate, por ahí siempre queremos lo mejor y bueno, hoy no se nos dio, pero creo que tuvimos un buen comienzo y tenemos que seguir de esta manera. De esta manera se van a lograr grandes cosas y van a salir las cosas bien. Hoy te tocó actuar como volante central y quizás era la parte más complicada de la cancha, ahí estaba muy blanda y por momentos parecía que a los mediocampistas les costaba hacer pie. ¿Pasó eso realmente? Sí, sí, para todos cinco una canchita así la verdad que les gusta mucho jugar, por ahí a nosotros no tanto porque no yo, porque yo no soy lírico, pero por ahí para nuestros compañeros es difícil porque al no tener una cancha firme en la que vos puedas jugar no podemos plasmar el juego que queremos, pero por ahí creo que nosotros los volantes hicimos las cosas bien y creo que sabíamos ya de entrada que nosotros no íbamos a poder parar la pelota y jugar. Tuvimos que jugar muchas veces, muchas ocasiones, tuvimos que jugar rápido, pero bueno, creo que hicimos bastante bien las cosas. ¿Crees que van a tener partidos muy similares a esto a lo largo del torneo? Creo que no vamos a encontrar con equipos iguales y hasta mejores, pero estoy tranquilo con el equipo que tenemos, creo que todos los compañeros de todos los refuerzos que vinieron, vinieron para sumar y la verdad que tenemos un equipo de puta madre y nada, conforme con el empate de hoy tenemos que seguir así, porque creo que es una familia y nosotros lo que nos reconforta es que nosotros si salimos, si sale uno, el que entra va a estar igual que nosotros, mejor que nosotros y nos ponemos cara de horto. Acá todos pateamos al mismo lado y queremos lo mejor para Crío. Bueno, muchísimas gracias Agustín y suerte para lo que se viene. Dale, muchísimas gracias, buenas tardes.